Bienvenidos a un nuevo webinar que os presenta T-Sistemas. En esta ocasión vamos a ver cómo gestionar el ciclo de vida de las backups en Amazon Web Services. Soy Bambilla, soy miembro del Centro Experto SAAR y especialista en soluciones cloud. Vamos a empezar viendo un poco qué es Amazon Web Services de pasada. Vamos a aclarar algunos conceptos que son importantes a la hora de abordar las backups. Luego vamos a ver históricamente cómo hemos realizado soluciones para llegar a la situación actual óptima. Vamos a ver una demostración práctica y vamos a trabajar con backups sobre AWS. Posteriormente atenderemos a vuestras preguntas y finalmente nos despediremos. Empezamos con la introducción. Bueno, Amazon Web Services ofrece una constelación de servicios en la nube con muchos fines, desde base de datos hasta plataformas de creación de videojuegos o servicios de blockchain. Ahora mismo Amazon Web Services tiene más de un millón de clientes en 190 países o más, con más de 2.500 organismos oficiales y 7.000 instituciones educativas. Entre ellos, pues también 22.000 organizaciones sin ánimo de lucro. Algunos de estos organismos oficiales tienen mucho peso. Podemos ver ahí al gobierno de Estados Unidos, podemos ver a la NASA, a la Agencia Espacial Europea o el CERN. Nosotros en AT-Sistemas tenemos la suerte de trabajar con empresas de ámbito nacional que tienen proyección, historia y capacidad y confían en los servicios de Amazon para integrar la nube en parte o la totalidad de su infraestructura. La cantidad de clientes que tiene Amazon no es casual. Fue nombrado en el 2017 como líder de proveedores de infraestructura como servicio, destacando su posibilidad de innovar. La infraestructura de Amazon es global. Cada una de sus regiones tiene varias zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad es un centro de datos separado físicamente y está en constante expansión. Se han anunciado cuatro nuevas regiones, doce nuevas zonas. Entre las nuevas regiones que se van a poner destaca la de Italia, que es la que nos coge un poquito más cerca. Las características principales de Amazon son su facilidad de uso, la flexibilidad que nos da. Es rentable porque solamente afrontamos el costo de lo que consumimos. No hay que hacer contrato a largo plazo o tomar compromisos iniciales. Además, es confiable y muy segura. De hecho, Amazon.com tiene como vértebras principales la infraestructura de Amazon Web Services. Es escalable y, por último, y no por ello menos importante, y me gusta decirlo, también es ecológica. Amazon es líder. Lleva definiendo la nube desde el año 2006. Su principal prioridad es la seguridad y cuenta con más de 100 servicios. Innova muchísimo. En estos últimos tres años tenemos 3.169 características nuevas. AteSistema forma parte de su extensa red de socios y, además, puede decir que nos permite crear nubes híbridas y, de forma proactiva, también que trata de servir los precios más competitivos. Estos son los servicios de Amazon más importantes. Los que más utilizamos nosotros suelen ser las F2, que son los servidores en la nube, S3 de almacenamiento, RDS para base de datos, CloudFront para distribución de contenido, SimpleDB, que es para base de datos no SQL, y SQS, que permite enviar mensajes entre distintos componentes del software. Y ahora vamos a la parte de los conceptos específicos de las backups. En primer lugar, el concepto de SLA. Es un contrato a nivel de servicio de computación que se aplica a los servicios de Elastic Block Computing, EBS, que es Elastic Block Store o almacenamiento en bloque, SS, Elastic Container Service y AWS Fargate, que es un motor de ejecución de contenedores que no tiene administración de clústeres de máquinas virtuales. Se garantiza un porcentaje de tiempo de actividad mensual de al menos el 99,99% en el caso de Amazon. Si nos vamos a la parte de la seguridad, vemos el modelo de responsabilidad compartida. Amazon se hace responsable de la seguridad de la nube, es decir, cosas como la capa de virtualización, la seguridad física de las instalaciones, donde están sus servidores. Sin embargo, los clientes se hacen responsables de la seguridad en la nube, es decir, la administración de los sistemas operativos, parches de seguridad, configuraciones de firewall, grupos de seguridad, etc. En nuestro caso, la realización de copias de seguridad forma parte de la seguridad en la nube, porque es la seguridad de nuestros datos. Así pues, es responsabilidad nuestra y sobre esto vamos a hablar del resto del webinar. Vamos a ir también al concepto de RTO y RPO. RPO es el Recovery Point Objective, es decir, el volumen de datos en riesgo que consideramos tolerable. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder en caso de desastre? Pues, si la respuesta es el trabajo de un día o el de dos horas, claramente va a condicionar la planificación de las backups. Además, tenemos el concepto de RTO, que es el tiempo en el que podemos tolerar que las aplicaciones no estén disponibles y las caídas de nivel de servicios asociadas sin afectar a continuidad del negocio. Esto es el tiempo que tardemos en recuperarnos. Explicamos estos conceptos porque Amazon provee de medios para salvaguardar los datos con un RPO que podemos configurar nosotros y recuperarnos rápidamente gracias a sus herramientas. Basamos las backups en imágenes, con lo que tendremos un RTO mucho más ágil que si se realizaran backups en cintas de forma tradicional. En la escala logarítmica o pseudo logarítmica que tenéis aquí, pues podéis ver la diferencia de tiempo. Ahora vamos a ver un poco el recorrido histórico que hemos tenido para llegar hasta aquí. Muy bien, pues para llegar aquí es importante entender que partimos de un sistema inicial que queremos ser capaces de recrear con la menor pérdida de datos posible para recuperarnos de un desastre en el entorno. El plan para recuperarnos comienza con estar preparado para cuando ocurren dichas eventualidades y para este proceso las copias de seguridad o backups son elementos fundamentales. Así pues, en los sucesivos esquemas vamos a ver estos tres elementos bien diferenciados. Por un lado, el sistema inicial, que aquí lo he representado con un grupo de máquinas. La backup del entorno, que está a la derecha. Y arriba, pues podemos ver una entidad que es la que realiza ese backup. En nuestro caso, siempre vamos a partir de la misma premisa. Una instancia de C2, en el caso del ejemplo, que tiene tres volúmenes. Uno para el sistema operativo, otro para la aplicación y otro para los datos. En este sistema, para crear una AMI o imagen del sistema, un administrador con una política de AWS que le permite realizar backups se va a conectar, va a realizar la backup y cada uno de los volúmenes se va a ver representado por una snapshot. Una vez que la backup se considere obsoleta, pues el administrador debe eliminarla. Esto, pues en ocasiones requiere que los administradores trabajen fuera de horario o bien, pues que en algún momento dado, al depender de una persona, pueda pasarse. El siguiente caso de uso serían las backups con Lambda, que nos quitan la dependencia en una persona. Partimos del mismo sistema inicial, vamos a llegar al mismo resultado y lo que hemos hecho es sustituir a la persona por una función Lambda que se va a ejecutar de manera serverless, es decir, en una máquina de Amazon, no importa cuál. Y se va a ejecutar gracias a un evento de CloudWatch que va a estar programado en el tiempo. La función Lambda va a tener los permisos adecuados para poder realizar la backup. Y por último, Amazon recientemente ha creado un servicio llamado Lifecycle Policy que nos permite realizar snapshots de nuestros volúmenes críticos sin tener que realizar un snapshots de toda la máquina con una frecuencia horaria que nosotros podemos definir. Por supuesto, se le da también una política de permisos para que pueda realizarlo. Una vez que hemos visto todos estos conceptos, podemos pasar a la parte práctica. Voy a entrar en la cuenta de Amazon que hemos provisto para realizar esta demostración. Como podemos ver, aquí tenemos una máquina S2 que está en este momento parada, pero no importa para la hora de realizar el webinar y esta máquina S2 pues tiene tres volúmenes, el XVDA, el SDB y el SDC. Si entramos en cada uno de estos volúmenes, podemos ver su configuración actual. Es un volumen de 1 GB, tenemos aquí, tenemos aquí otro volumen de 1 GB y por último un volumen de 8 GB. Estos son los tres volúmenes que tiene la máquina a la que vamos a realizar nuestras backups. Como lo primero que necesitamos es una lambda que realice las backups, es fundamental que ésta tenga permisos. Para que tenga permisos, debemos entrar en el servicio de IAMM que es donde se gestionan los permisos en Amazon. Así pues, vamos a crear un rol para la función lambda. Este rol va a tener una política que vamos a definir nosotros. Le vamos a crear una política. Vamos a ponerla por JSON porque ya la tengo preparada. Y esta sería la política. Esta política nos va a permitir realizar todas las operaciones que tienen que ver con backups. Tanto crear backups como borrar backups, como detectar las instancias de las que queremos backups. Le vamos a revisar la política y le vamos a poner como nombre Webinar Lambda Backup Policy. Y en la descripción, pues lo mismo. Le damos a crear. Y pasados unos segundos, podremos ver en las políticas administradas por el cliente, que son las que hemos creado nosotros, porque Amazon provee de otras muchas políticas, vemos que está aquí nuestra política con el JSON que hemos introducido. Ahora vamos a crear un rol a través del cual la función lambda va a poder realizar su operación de crear backups. Al rol, para crearlo, le damos a crear rol. Y le vamos a decir que este rol lo va a utilizar una función lambda. Vamos a añadirle los permisos. Que como podéis deducir, vamos a ponerle el permiso que acabamos de crear y que hemos definido en nuestra política. Aquí en Webinar Lambda Backup Policy. Podemos etiquetar el rol si queremos. Revisamos. Le vamos a poner un nombre descriptivo. En este caso, Webinar Lambda Backup Rol. Y su descripción. Creamos el rol y ya tenemos la cuenta de Amazon preparada para lanzar una lambda que haga backups. Ahora tenemos que definir la función lambda. Pues nos vamos a los servicios, pinchamos en lambda. Y aquí vamos a pinchar en crear una función. Crear función desde cero. Vamos a ponerle un nombre descriptivo. Pues en este caso, va a ser Webinar Backup Lambda Creation. Como es una función que está programada en Python, vamos a definir que el tiempo de ejecución va a ser en Python. Y vamos a elegir un rol existente. En este caso, vamos a utilizar el Webinar Lambda Backup Rol, que es el que hemos definido. Creamos la función. Tardamos unos segundos. Que carga. Y ahora pues pegamos el código. Este código es un código que se encuentra en Git. De un autor, aquí lo tenéis, Robert Cozora. Podéis buscarlo y utilizarlo. De todas formas, más adelante veremos cómo se hace con el Lifecycle Manager y no es necesario configurar Lambda. Aquí se pueden configurar varias cosas, como por ejemplo, los días de retención. En este caso, vamos a señalarle 7. Vamos a tener backups de una semana completa. Y además podemos decir qué tag vamos a utilizar para marcar las máquinas de las cuales queremos las backups. Entonces yo la voy a llamar backup-webinar. Y vamos a etiquetar con esto a nuestra máquina posteriormente. Antes de hacer ese proceso de etiquetado y aprovechando que estamos aquí, vamos a añadirle un evento de CloudWatch que va a ser el que va a lanzar la Lambda. Un evento de CloudWatch lo que hace es programarlo. Funciona como un Chrome. De hecho, es una expresión de Chrome la que vamos a utilizar. Entonces vamos a llamarlo Webinar Lambda Backup Creation Event. El evento de CloudWatch lo que vamos a hacer es lanzarlo, como hemos dicho, de forma sincrona. Si las creamos a las 5 de la tarde, queremos que se borren a las 6. Ponemos un evento de borrado con un Chrome a las 18.00. Esta vez no nos olvidamos de poner la expresión de programación. Y lo añadimos. Por último, debemos añadirle a esta función un rol. Que es este, pero que no aparecía aquí todavía, porque no hemos guardado aún. He seleccionado el rol incorrecto, pero ahora sí, ahí tenemos la... Aquí tenemos las funciones. ¿Cuál sería el resultado? Pues el resultado... Yo lo hice hace una semana. Para poder verlo, el primer día podemos ver aquí cómo se creó una AMI con sus tres en Nachos. Hoy por hoy, que ha pasado ya una semana. Si vamos a S2... Aquí en las AMI... Podremos ver que ya tenemos copias de 7 días, desde el día 26 hasta el día 5. Aquí, en las en Nachos, podemos ver cómo se han ido creando las en Nachos de cada... De cada lambda. Pues, si os fijáis, las tres del día 5, dos volúmenes de un gigabyte y un volumen de 8. Que son los que habíamos definido que queríamos. Ahora vamos a utilizar el iCycle Manager. Para poder utilizar esto, que funcione de forma diferente a las funciones de lambda, porque esto ya es un servicio que está gestionado completamente por Amazon, no hay que realizar apenas configuraciones extras. No tenemos que crear políticas, no tenemos que crear roles, no tenemos que introducir una función buscando códigos. Simplemente, etiquetando los volúmenes de los cuales queremos tener una backup, nos va a hacer el Nachos de esos volúmenes. Lo cual, pues, agiliza y simplifica la configuración. Así pues, vamos a entrar en el iCycle Manager para crear una política de Nachos. Pero antes de hacerlo, vamos a etiquetar los volúmenes de los cuales queremos realizar nuestras copias de seguridad. Entonces, como ya habíamos dicho que esta máquina tenía tres volúmenes, el A, que es el del sistema operativo, pues no vamos a hacer copias de seguridad. Vamos a hacer copias de seguridad del SDB y del SDC, que es donde están, respectivamente, los datos de la aplicación y la aplicación en sí. Así que voy a abrirlo. Vamos a ponerle, vamos a marcarlo con una etiqueta. Los recursos en Amazon se pueden etiquetar. Es una buena costumbre etiquetarlo, pues, con un nombre de proyecto para saber, por ejemplo, a qué proyecto corresponde cada cosa. Pero además se pueden poner etiquetas que permitan tener ciertas funcionalidades. Como es el caso, vamos a crear una etiqueta que sea webinar, backup, iCycle y le vamos a dar el valor de true. Guardamos. Entramos aquí. En el siguiente volumen. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a taggear el recurso. Con la misma etiqueta. Entonces, solamente nos va a hacer snatchos de los volúmenes que tenemos de un giga. Con lo cual, el precio o el coste del volumen de 8 gigas del sistema operativo, nos lo podremos ahorrar. Vamos a entrar en el iCycle Manager. Finalmente. Que está aquí. Y veis como esto es muchísimo más sencillo. Solamente hemos etiquetado los discos. Vamos a ponerle, pues, como nombre, webinar, iCycle, backup. Y vamos a decirle que coja los volúmenes que estén etiquetados como webinar, backup, iCycle. Con el valor de true. Vamos a decirle, dependiendo de lo crítico que sea el sistema o no, el tiempo, cada cuánto queremos que nos haga backup. Podemos hacer backup, por ejemplo, cada dos horas, cada tres, cuatro, hasta 24 horas. Vamos a decirle que nos haga una backup, pues, cada 24 horas. Y vamos a decirle que la primera backup queremos que la haga, por ejemplo, a las 22 horas de hoy. Y vamos a ponerle que nos guarde, pues, las backups de una semana. Y aquí tenemos un resumen, que a las 24 horas se va a crear un snapshot. A las 22 horas se van a guardar un máximo de 7. Y la más antigua, pues, será de 7 días en todo momento. Vamos a decirle que nos copie la stack del volumen inicial, por aquello de que esté etiquetado por proyecto, por aplicación, lo que sea que hayamos definido ahí. Y vamos a decirle que lo haga con un role por defecto. De manera que nos estamos ahorrando también el tener que crear una política y un role para la ejecución de la banda. Le damos a Create Policy. Tarda unos segundos, pero ya está realizado. Y ahora tenemos aquí nuestra política. Como ya dije, esto lo dice la semana pasada. A ver, aquí. Y aquí tenemos el resultado del primer día. El primer día, pues, se realizaron las snapshots de los dos volúmenes. De hecho, podemos verlo aquí en la cuenta. Si nos vamos a Snapshot y buscamos los que han sido creados por Policy. Poniendo la palabra clave Policy, deberían salir. Aparecen estos dos. ¿Por qué aparecen solamente dos? Pues, porque en el momento de yo crearlo, le dije al sistema que solamente me guardara las dos más modernas. Así pues, me ha guardado la del día 4 de marzo y la del día 5 de marzo. Con esto, hemos terminado la parte práctica de este webinar. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber algo más, se puede poner en contacto con marketing.arrobatesistemas.com o bien hacer sus preguntas por escrito a nuestro departamento al SAR. Responderemos a todas las preguntas que os surjan. Y por último, pues, deciros que yo pertenezco al SAR, a la comunidad de CloudMidware y Sistemas, en la cual, pues, hacemos todas estas cosas que aparecen en esta última transparencia. Espero que esto sea útil y que hayáis aprendido a proteger vuestras aplicaciones para tener un RTO muy bueno y poder recuperaros de cualquier desastre rápidamente en vuestros entornos. Muchas gracias por habernos escuchado y seguidnos en redes sociales. Un saludo y muchas gracias. 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 Gracias.